¡Suscríbete al canal! Un momento, una cosa, o sea, ¿tiene que haber exactamente un equipo con el que te tengas que pasar el juego? O sea, es que me habéis dicho, no, Garrison por Gulli, Alumon por Calibretto y... ¿quién es el otro que me habéis dicho? Bueno, sí, no, Gulli, Garrison y Calibretto, no, y Alumon, ¿puede ser? Porque Garrison es muy bueno, porque mete unos sangrados que no sé qué, yo digo, si a mí me gusta este equipo, yo no puedo continuar con este equipo, ¿cuál es el problema de continuar con este equipo? ¿Sabes? Si en lugar de Alumon pongo a Garrison, ¿cuál es el problema? O a Redmonica, yo no puedo seguir con ellos, o sea, tengo que seguir con un equipo... No sé, tío, yo creo que podré seguir con el equipo que yo quiera, ¿no? El juego estará hecho para eso, para que tú te lo pases con los personajes que te dé la gana, coño No tendrás que ir con los personajes que... No, los mejores personajes para pasarte el juego, tío, me imagino que cualquier personaje dependerá de tu habilidad también, de cómo juegues ¿No? No sé A mí me gusta Calibretto ¿Sabes? El personaje nuevo este, Alumon Está guay, lo de drenar vida y tal Creo que tiene una que... para levantar compañeros, me habéis dicho, ¿no? Que tiene uno para levantar compañeros en combate o algo así Así que lo que me molesta ahora mismo, tío, es que... Ahí va Lo que me molesta es que para volver a utilizar a otro personaje, tengo que subirlo de nivel Garrison se ha quedado súper atrás, igual que Nolan El Alumon ese no me hace mucho de Utiline, ¿eh? Se hace la que no me conoce ¿Cómo elijo... aquí? Es que mira de esto, tío Garrison se ha quedado al 13, 600 de vida tiene Nolan al 12 Es que a mí Nolan no me ha gustado Nolan es el personaje que menos me ha gustado Red Monica sí me gusta Es que Alumon está muy pepino, ¿eh? 800 de daño O sea, 800 de poder de ataque, también curaciones y demás O sea, está muy bien Así que Calibretto tiene mejores estadísticas que Alumon, ¿eh? Colega O sea El único que le gana a Alumon es en celeridad y en crítico En todo lo demás, Calibretto le saca de todo, tío Voy a hacer una cosa Voy a quitar a Alumon este y voy a meter a Garrison Que Garrison a mí me mola, tío Red Monica me gusta, pero... Yo creo que Garrison es mejor, ¿no? Así que Red Monica está muy fuerte Así que las ráfagas de este tío son muy buenas Tiene un montón de crítico, tiene bastante evasión Bueno, bastante, no más que Mónica, evidentemente Gully puede ser la que más me falle, tío Tiene mucha defensa, es muy tanque Pero puede ser la que más me falle en el equipo Porque siento que Gully no aporta nada Más que tanquear ¿Sabes? Porque daño no aporta Los escudos no los uso Da muy poco los escudos de Gully Entonces, Kisatio, Calibretto, Garrison y Red Monica Así que, claro, ¿quién tanquea, loco? Gully me gusta, es la pelota Entonces, me gusta Red Monica Me gusta Calibretto Me gusta Garrison El Alumon este Habría que probarlo bien Al Alumon Al Nolan lo descarto directamente Es que no me gusta Nolan Pero en mi cama Se hace la que no me conoce Me decepciona un poco la Gully, eh No sé qué hacer, chicos Ojalá, ojalá poder llevar cuatro personajes Me cago en la leche Quito a Gully Es que yo me quiero pasar el juego con Gully Nah Voy así Voy con estos tres, ¿vale? Me gustan estos tres Me gusta también Red Monica Como mucho quitaría a Gully por Red Monica Vale, como mucho Yo lo siento O sea, no, es que Jerry la estás cagando y tal Bueno, jugaré a mi manera Chicos, ya está Gracias por los consejos, de verdad Pero voy a jugar a mi manera Y como a mí me apetezca Mira, muerte El cementerio de cientos de los soldados más leales de Berus No es de extrañar que Destra esté aquí Intentando resucitar a los muertos ¿Por eso está aquí Destra con la espada? ¿Para resucitar a los soldados del ejército de Berus? Eso creo Pero solo hay una forma de averiguarlo Encuentra el artefacto Vale, tenemos aquí Teleports Ah, un momento Que tengo que equipar a este hombre Defensa mágica menos ocho, tío Tócate la polla Perder más vida No puedo perder más vida Voy a ponerle esto, eh Aunque pierda 20 de daño Y pierda aún más defensa mágica O sea, este tío es súper vulnerable A la defensa mágica, ¿no? Yo creo que me va a costar la vida Jugar con el Garrison, eh Porque está tan under level Está tan under level Que me va a costar yo creo que un montón Aquí vamos a tener que jugar con las dimensiones ¿No? Mirad el de Mithril Eso es nuevo, creo Si quieres Un liche se alza ante ti Ah, sí, eres tú Me libraste de mi prisión en la avanzada No sabías muy bien lo que hacías, ¿verdad? No importa Soy Lord Belebros Pasé 100 años encerrado allí ¿Este es el del sarcófago? ¿Este era el primer boss? No he llegado a recompensarte por tu ayuda Sí, serás una buena aportación A mí es lito de no muerto Pero antes debes morir Puede que incluso te nombres en el alci Eres lo bastante obediente Dime, ¿aceptas? Nunca Es lo ahora, pues Prometo no desperdiciar ninguna parte de tu cuerpo El liche se aproxima amenazante ¿Cuándo liberé yo a este tío? ¿Cuatro mil? ¿Puedo tirar la ráfaga y aturdirlos a todos? ¿O prefiero ganar crítico? ¿Prefiero crítico? Me encanta este ataque Guapo Calibreto, tío A mí me encanta Calibreto De verdad, me encanta Calibreto Voy a tirar un corazón sangrante aquí Aunque no va a ser mucho, ¿no? Tengo que matar a los pequeñites Fallo Malísimo Hostia, son level 19 No me había dado cuenta Creo que voy muy under level aquí Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Podría tirar aquí una ráfaga Pero va a quitar muy poco, ¿no? Turno, turno Quita muy poco, Garrison, tío 522 de daño a Garrison Que fumada, tío Vale, uno menos Crítico para todo el mundo La cura puede ser crítica, no, ¿verdad? Es que quitas tan poco, tío Por si me ataca el Nigromante Sobrevivir Bueno, no tengo Menos 13, menos 13 ¿Cuánta reducción tiene? 90%, Dios Me acaba de quitar 2.000 Me acaba de quitar 2.000, loco Qué barbaridad Bueno, pero se ha cargado el esqueleto No sé por qué ¿Qué puedo hacer, chicos? Golpe de barrera está muy bien, yo creo ¿Cuánto se acaba de curar, loco? ¿Se acaba de curar 500? Al morir el vínculo del liso con la fuerza vital de su salida se rompe Lo que les inflige un daño enorme a todos No hay masión moderada Se cura demasiado, tío Eso de curarse 500 es una locura, eh No Voy a utilizar el de crítico, de Garrison No creo que le mate, ¿verdad? Es demasiado fuerte como para yo poder matarle Porque ahora, si me ataca, se va a curar Infinito ¿No tiene ahí algo que dañaba a los no muertos? Se hace la que no me conoce Pero en mi cama 190 de crítico, qué vergüenza, coño Arrasar Vale, haz una cosa tú Provocación Atrae el daño tú No te puedo creer Esto no me lo paso, eh No, esto no me lo puedo pasar Este tío es demasiado fuerte para mí No, esto no me lo puedo pasar, chicos Me falta daño Ni de coña, tío Me he quitado mil y pico Pero es que ahora me voy a meter esto Y se va a curar 500 No me lo puedo pasar ¿Puedo huir? ¿Puedo escapar? ¿De alguna forma? ¿Tengo el taunt todavía? Provocación, sí Quizá con la llamarada, tío 522 No puedo No puedo bajarle más de lo que se cura ¿Cómo hago esto, tío? No tengo ni idea, tío ¿Puedo huir? No puedo, eh No puedo O sea, me tendré que ser la mazmorra En otra dificultad, entonces, ¿no? 522 No entiendo No le puedo ganar Me falta muchísimo daño Quizá con Mónica, tío Quizá con Red Mónica Y los perjuicios Si le ataca a ella Y falla Es que no se me ocurre nada Cómo matar a este tío, eh Voy a pegar hasta que me mate O tendré que ignorarle Voy por el otro lado, ¿no? Y ya está Puedo hacer una cosa Y es Pasarme la mazmorra En el legendario ¿Vale? Matando bichos Subir unos cuantos niveles Sobre todo a Garrison Y estando un poco más fuerte Volver a intentarlo, eh Pero vamos Ahora mismo es imposible Este tío Ahora mismo en el legendario Es imposible Me sacan 3 niveles Todos los bichos O sea Mi personaje más level Es el Alumón Que es 17 Y esta peña es 19 Vale ¿Qué puedo hacer, tío? ¿Estás lista para algo más? Aquí lo tienes Sí Has desbloqueado la ráfaga suprema de Gully ¿Por qué? Ah, mira Vale, sí Son las misiones para desbloquear Las ráfagas supremas de los demás Eh Mercancías Necesito equipamiento Para el Para el Logro es bloqueado Battle ready ¿Qué es eso? Desbloquea un level 3 De... Ok Esto no lo voy a vender Corazón de las tinieblas 800 de oro El corazón de las tinieblas 800 de dinero, tío Tengo algo mejor Nada, tío Equipamiento Nada De esto tampoco Nada Tengo trabajo Que afila las armas A ver el de las monedas de sombra A ver ¿Qué traes? Nada que me interese, tío Vestiduras de berserker Que mira Mira las defensas de este tío Menos 11 y menos 11 Sí, ganas daño Pero es que pierdes todo lo demás Podría comprarme cajas de estas Mira la de mira muerte Voy a comprarme una Gusano agrandado Caña de pescar De hierro No sé qué Cómprame eso Fíjate lo que te digo Esta no me llega Por dos monedas Moneda ¡Cállate! A ver Pesca Tengo esto Y aquí nada Y... A ver esto Dame algo guapo Que me valga la pena Aceite agudo ¿Ya está? Aumenta la probabilidad crítica Dos mil Durante algunos ataques Dios bendito Me he gastado 16 monedas En un puto aceite agudo Duele, eh Duele un poco en el pecho Muy bonito Vale, eh Voy a ir al pescador A ver si consigo las dos monedas Que me faltan Ah, bueno, ¿pa' qué? Para comprarme una caña De pescar Creo que voy a hacer eso Voy a intentar la mazmorra, tío Y subir algo de nivel Con los bichos Porque estoy súper under level O paso de ese boss ¿Puedo pasar de ese boss Directamente? Es que el Garrison está Tan under level Pero tan, tan, tan under level Ah, bueno Se me ocurre otra cosa Que puedo hacer Mierda No quiero ir por aquí Se me ocurre otra cosa Que puedo hacer, eh A ver, evidentemente Puedo pasármela mazmorra En normal Pero la verdad Es que no me apetece Pasármela normal, tío Me gustaría pasármela En legendario Demasiado pussy Normal, ¿no? Level 17 La verdad que Detesto Ese sistema De que los personajes Fuera del grupo No ganen experiencia Lo detesto profundamente Creo que los personajes Fuera del grupo Deberían ganar un porcentaje Al menos De toda la que tú vas ganando ¿Sabes? Sería lo más justo Porque mira lo que pasa Quiero cambiar de personaje Y no puedo O bueno Tengo que grindear ¿Tengo una habilidad ¿Me atacas antes? ¿Te toco la llamarada? 562 Me encanta ese ataque Podemos ir a la arena Podemos ir a la arena ¿Sabes? No habéis vuelto Los vientos han traído noticias De vuestras tribulaciones En la isla Desde luego Habéis dejado vuestra marca Rápidamente ¿Significa que podemos Para la arena? No tengo motivos Para impediroslo Entrar Que os vaya bien En la espada A ver ¿Me recompensas? Volcán 500 MB ¿Qué es eso? Megabytes Habla hasta sueños Caballero de tormentas Hostia Esquilra de victoria El maestro de batalla Esquilra de alma profanada Emblema de victoria Saludos Recluta Soldado Guerrero Veterano Élite A ver Guerrero ¿Pero peleamos los tres? Sí Tiempo restante 20 minutos Ah, que tienes que hacerte Las cosas Uh Libera todo el poder De guantelete de aramo Lo que inflige A un enemigo En muchos impactos A ver Vamos a probarlo Está guay Buah, el Garrison es muy débil Vaya noqueada, ¿no? Marca total es 54 Evidentemente tengo que sobrevivir, ¿no? Para poder conseguir la recompensa ¿Qué ha hecho este? Ah, devuelve el daño Provocar a los enemigos Va, se lo van a matar ya ¿Qué poco? Quita las habilidades de Gully Quita súper poco ¿Qué? Nada, Garrison lo mata ya Me encanta ese ataque Que no maten, da igual Garrison No tengo objetos para resucitar No tengo objetos para resucitar, ¿eh? O sea, que ahora tengo que ganar El resto del combate Con estos dos Maravilloso Que poco quito, ¿no? Yo voy a hincharme a llamaradas Bueno, escudo y todo el equipo Bueno, escudo y todo el equipo What, le ha descargado toda la llamarada Uno Atrás, por favor Joder, con el tanque de fuego este Me está reventando, ¿eh? Pero reventando Está muerto Está muerto, ¿no? Con la quemadura Dime que se muere el tanque, por favor Bien Curación crítica, qué rico Vale 126 marcas apenas Más allá de a... Quiero salir de aquí Quiero salir de aquí No puedo salir Es que no me dejan abandonar los combates No me dejan abandonar los combates Sangrarás Eso no le decía Batman a Superman Pero en mi cama Eh, provocación Menos 500 y pico Por favor, dame turno para curarla Gracias 600 Sanación mayor Quiero matar a uno Más que sea, coño 800 800, tío Te muere el calibreto ya Es fumada, ¿no? Bueno, me ha sacado mucho nivel Me he calentado Poniendo nivel 17 Me he calentado Además voy con el puto Garrison Que está level 13 Y me es imposible Eh, ¿cuánta experiencia ha ganado? No me di cuenta Bueno, mira todo lo que me dan No está mal No sé cuánta experiencia ha ganado No me di cuenta Me han dado un frasco Esto Reanimación mayor Qué guay Un libro capaz de llevar Un poder oculto De un héroe De un solo punto de ventaja De un héroe elegido No sé Agulín misma Se lleva alrededor del cuello Y parece tirar en la dirección Donde haya tesoros Aumenta el oro Contrado en combate Un 20% Joder, vaya basura, ¿no? ¿Mantengo los puntos? Ah, mira Los mantengo 126 Récord 126 Ah, pero espérate No se acumulan No se acumulan los puntos Sino que es la cantidad de puntos Que consigas, ¿no? Ahora al volver a empezar Empiezo desde cero Me queda poco para el volcán este Pero el volcán ese debe ser Un poco pocho Buah, pues estoy un poco Pues me he quedado un poquito No sé No sé qué hacer Nada, tendré que pasar de Garrison, ¿eh? Si voy a tener una oportunidad de ganar No puedo ir con Garrison Tengo que dejarlo Tengo que volver con Red Monica Y quizá con Alumón Quizá quitar a Gulli Y poner a Alumón Es que Gulli no me está rentando, ¿eh? Gulli no hace nada O sea, aguanta hostias Pero ya No hace nada más Explícale, calibreto ¿Cómo se mete un puñetazo? Au ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? Vale, pues lo he dicho Creo Creo... Creo... Niveles son 100 combates No puedo No puedo, coño Tú vas muy pepino Tú vas muy pepino, crack Defensa, vida El tío va muy fuerte Lo que toca darle ventajas a este hombre Y no sé qué darle Recibir un ataque durante el lanzamiento Inflige 10 daños mágicos a los atacantes Aumentar la defensa física y mágica Un 10 y tanto Un 10 y tanto Aumenta 30 el daño de látigo de sombra Los impactos críticos sanan al aliado más herido Uh, eso está muy guapo, ¿eh? Aumentar por ataque un 5% Por el crítico un 5% Aumentar por el del escudo Que previene 37 daños adicional Puedo de sanación, rango 2 Aumentar por el de las sanaciones un 18% O sea, ya está Aumento un 15% de la reducción de daños al lanzar Del 20 al 35 Reduce la mitad de la penetración El poder de ataque de esquirla del alma Traje oscuro 2 Traje oscuro sana cada héroe Y 29 adicional Celeridad, yo creo que estaría bien celeridad Mira, el poder de la sanación es un 4% Vale Tú tienes para dar 8 puntos de algo Disparo y distracción provoca un ataque adicional Aumentar el daño a los impactos críticos un 23% adicional Empieza a bater en sigilo Esto me gusta, tío Pero tengo que subir de nivel Y tú tienes para 4 puntos Aumentar la seriedad El poder de las sanaciones Vale, pero no voy a volver a intentar la mazmorra, chicos Lo voy a dejar por aquí Ha sido un episodio un poco desastre La verdad estoy muy perdido El salto de dificultad A ver, ¿puedo seguir el juego en dificultad normal? No tengo por qué hacerme esta mazmorra en legendario Eso puedo dejarlo para más adelante Lo que pasa es que el salto de dificultad De una mazmorra a la otra en legendario Ha sido drástico Y el hecho de que yo quiera volver a utilizar un personaje antiguo Level 13 Me deprime, tío Eso Me deprime un poco Porque si quiero subir a Garrison Y a Nolan O sea, ¿tengo que volver atrás? O puedo ir a la... Supongo que tendré que hacer en la arena, ¿no? Y grindear como un putísimo cabrón En la arena Intuyo que funciona así, ¿no? Tendré que ir a la arena con Nolan Y con Garrison Y ponerme a grindear como un desgraciado Para que suban de nivel Y eso, pues No me hace gracia Porque no tengo tiempo Para grindear en este juego Aún así Bueno, espero que hayáis disfrutado el episodio Y... Nos vemos en el siguiente Chaito Chaito